Y en esta mañana simplemente queremos reconocer esa área tan importante del hombre, reconocer la necesidad del hombre de entender qué es lo que Dios requiere de ti y de mí para que de veras seamos hombres que de veras servimos a Dios, que buscamos de Dios, que amamos a Dios. Creo que la sociedad se ha encargado, las comunidades, la miria, el tiempo que vivimos se ha encargado de rebajar al hombre, de ponerlo en un estado donde todo pasa sobre él. No se le ha dado muchas veces la posición que tienen delante de Dios, clarifico delante de Dios. Definitivamente sabemos por qué han pasado cosas, sucedido situaciones donde el hombre ha sido demigrado. Pero quiero en esta mañana animarte, papá, quiero animarte, hombre, de que no es tarde. No es tarde de que enseñes a tu familia, enseñes a tu comunidad, enseñes a la sociedad de que hombres que servimos a Dios, podemos ser hombres que de veras hacemos el buen trabajo como un padre que ama a Dios. ¿Cuántos papás dicen amén? Yo sé que para usted va a ser raro decir amén hoy. Porque como decía el pastor, solamente viene y no vamos a... La palabra es para ti en esta mañana. Olvídate de quién está a tu lado y simplemente deja que Dios hable a tu vida. Y que empieces a entender, verdad, de la oportunidad que tenemos delante de Dios a poder ser hombres, lo que Dios requiere en cada uno de nosotros. Creo que algo que es muy importante de poner como base en esta mañana es de que hay un mal entendimiento, un mal concepto de lo que cuando hablamos de padres que sirven a Dios, padres que aman a Dios, a padres regulares que la sociedad ha creado. Pensamos de que si tú eres un buen hombre, puedes ser un buen padre. Y yo necesito decirte en esta mañana de que si no eres un hombre de Dios, Dios no puede ser un padre de Dios. No hay cierta cosa de que yo puedo entrar y ser una labor y un trabajo como padre, un buen padre, si no es de que primero soy un hombre de Dios, un hombre que conoce lo que Dios quiere para mi vida. Y muchas veces por eso fallamos, porque no entendemos de que antes de ser padres tenemos que ser hombres. Y Dios está buscando hombres como tú y yo que podamos entender que tenemos que totalmente dedicar nuestra vida a Él para que entonces podamos hacer el trabajo bueno que debemos de hacer como padres. ¿Cuántos dicen amén? Creo que es bien importante entender esto. Porque muchas veces otra vez pensamos que podemos ser buenos padres. Por lo que la sociedad nos enseña. Voy a un curso, 10 maneras de cómo ser buen padre, de 15 pasos para poder tener una mejor relación con mi hijo. Libros con información, tras información, tras información. Pues nada de eso sirve, porque si no estás conectado con Dios, si no es de que conoces al Padre Supremo, que es Dios, Cristo amado, entonces nunca podrás hacer la función que pide el Señor que hagamos como padres. Por ahí tenemos que empezar. Estamos viviendo en tiempos donde no entendemos la descripción de lo que la palabra de Dios nos habla de que es ser un buen padre. Y yo creo que tú y yo estamos de acuerdo el día de hoy de que en el mundo que estamos viviendo no necesitamos más hombres. Lo que de veras necesitamos en este mundo son más hombres de Dios. Hay una diferencia. Si tiene su esposo, dígame usted ahí. Amén. Necesitamos hombres de Dios. Y eso es exactamente lo que en esta mañana queremos poner en tu corazón, varón. En esta mañana queremos que sea impregnado, que hombres que tienen lo que Dios requiere de sus vidas son hombres que pueden tener éxito. No perfectos, hombres que pueden tener éxito. Vamos a cometer errores, sí. Pero de esos errores aprendemos para seguir siendo hombres que somos guiados por la palabra de Dios y somos hombres que podemos tener éxitos. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 26 y no es simplemente algo que voy a usar para el principio pero no me voy a dejar llevar por eso para el resto del tiempo que estemos aquí. Pero Proverbios 26 dice Muchos hombres proclaman su propia lealtad pero un hombre digno de confianza ¿Quién lo hallará? ¿Quién lo hallará? Cuando leemos esta palabra debemos de reconocer de que el hombre que proclama su lealtad lo único que busca es ser alabado por los hombres. Es ser alabado por los hombres. Le interesa la fama, le interesa el ser visto, le interesa el poder recibir, respirar, la aceptación de la humanidad. Pero debemos de entender el día de hoy y de que no es de extrañar que esa persona, ese hombre que no conoce de Dios, que no busca de Dios va a terminar agotado y permanentemente fuera de fuerzas. El hombre de verdad que habla la palabra de Dios en cambio se apresura a reconocer sus errores. Se apresura a reconocer sus errores, a reparar el mal que ha hecho, a humillarse, a ser sincero y no le importa arriesgar su reputación si lo tiene que hacer así porque en su corazón la verdad es de que lo que lo ha hecho valiente en reconocer sus fallas es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Esa es la pregunta para nosotros. ¿Hemos tenido un encuentro con la verdad? Como padres, ¿hemos tenido un encuentro con la verdad? Como hombres, ¿hemos tenido un encuentro con la verdad? La palabra de Dios dice que la verdad nos hará libre y cuando habla de esa libertad nos habla de conocer a Dios, el auténtico, significa que los conflictos y las situaciones que podamos pasar simplemente son momentáneos porque Cristo es para siempre y descansamos en eso. Podemos reposar como padres en eso. Al Dios que sirvo es para siempre. Las situaciones que estén pasando serán simplemente momentáneos. Este mensaje para cada uno de nosotros, los hombres, los padres que estamos aquí, debemos de reconocer que padres piadosos necesitamos tener más hambre y más deseo de Dios. Hombres con más deseo de buscar de su presencia y de conocer de Él. Los hombres hoy en día en la iglesia es un tiempo de despertar, de despertar de un letardo espiritual que muchas veces estamos pensando que nuestra vida cotidiana es enough, es suficiente y no entendemos de que no se vale. No se vale vivir una vida cotidiana. Lo que sí se vale es tomar el beneficio de vivir una vida completa con Cristo Jesús. Debemos de reconocer el día de hoy que que este mundo necesita que seamos hombres que estamos dejando que nuestra vida sea guiada por Dios. Padre, en esta mañana yo necesito dejarte saber de que tu esposa necesita que seas un hombre de Dios. Tus hijos necesitan que seas un hombre de Dios. La comunidad necesita que tú seas un hombre de Dios. Tu alrededor, tu iglesia necesita que seas un hombre de Dios. Permíteme enfocarte en uno de muchos pasajes, de muchos pasajes que hablan directamente sobre este tema específicamente. Hombres que tienen lo que Dios requiere para sus vidas. Ahora sí vaya conmigo al libro de Salmos. Al capítulo 112 y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios Aleluya Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor que muchos se deleitan en sus mandamientos poderosa en la tierra será su descendencia la generación de los rectos será bendita bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre luz resplandece en las tinieblas para el que es recto él es clemente compasivo y justo bien le va al hombre que se apiada y presta arreglará sus asuntos con juicios porque nunca será sacudido para siempre será recordado el justo no temerá recibir malas noticias su corazón está firme confiado en el Señor su corazón está seguro no temerá hasta que vea vencido sus adversarios con liberalidad ha dado a los pobres su justicia permanece para siempre y su poder será exaltado con honor lo verá el impío y se irritará rechinarán los dientes y se consumirá el deseo de los impíos perecerá cuando leemos la palabra de Dios específicamente aquí y podemos encontrar mucho en la palabra de Dios que habla hacia el hombre que habla hacia el padre pero varias cosas importantes de entender es de que note de que David es el autor de Salmo de lo que acabamos de leer hombre pon mucha atención para decirte un poco de historia David era un hombre ideal cuando leemos la historia de David entendemos de que David era un hombre ideal para la gente recuerde que él fue valiente él mató a Goliat le cortó la cabeza él era un guerrero él entrenaba a guerreros él entrenaba a ejércitos para que pelearan era un hombre visto debemos de reconocer que David también era un hombre de negocios era un hombre de negocios que con grandes responsabilidades fue uno de los reyes más exitosos de la historia imagínate más exitosos de la historia podemos ver aquí de que también él fue constructor y él fue administrador pero aparte de todo eso también David era un hombre espiritual y muchos de los hombres hoy en día ya la regaste él era un hombre espiritual tenía todas estas cualidades pero era un hombre espiritual era un hombre conforme dice la palabra de Dios al corazón de quien era un hombre conforme al corazón de Dios cuántos hombres sabemos aquí que estamos conforme al corazón de Dios David era un líder en adoración en el templo ahorita pudimos ver los hombres aquí cantando danzando el coro y todo esto y reconocemos de que eso viene por medio de la libertad que podemos sentir pero David era un líder de adoración él escribió salmos él escribió himnos de alabanza incluso bailó delante del Señor hasta desnudo no vaya a venir el próximo domingo eso fue eso fue allá ok aquí no ok pero así sin ninguna vergüenza así era su amor así era su búsqueda por el Señor David podría relacionarse con cada uno de nosotros de los que estamos aquí pero él también experimentó todo lo que tú y yo hemos vivido como hombres porque algo se nos olvida aquí de que David también era un hombre de familia era un hombre de familia él tenía la responsabilidad de una esposa de hijos y de hecho cuando vemos específicamente en esta área donde el hombre es un hombre de familia la cual es un padre un esposo vemos de que aquí David fue donde mayormente el fracaso diga conmigo fracaso y usted mejor diga donde fracasó como mayoría de los hombres David permitió que otras cosas empezaran a distraer sus prioridades perdón y la tensión que debía de tener como padre de familia voy a repetir otra vez eso David con todas estas cualidades todas estas búsquedas siendo un hombre espiritual él permitió que otras cosas trajeran otras prioridades y atenciones en su vida y se desenfocó en ese momento de su familia la cual cuando Dios pone en el corazón del hombre servirle es para que le sirvamos totalmente vivamos totalmente para él pero otra vez David no era perfecto y él se podía y tú te puedes y yo me puedo relacionar con muchas de las cosas que podemos ver en la palabra de Dios y generalmente en las cosas que él sobresalió y lo que hizo podemos entender de que al ser padres a ser hombres no necesariamente estamos buscando una perfección pero lo que si estamos buscando es el de poder estar conectado totalmente y servirle a Dios para que por medio de Dios podamos hacer el trabajo que se nos ha encomendado a cada uno de nosotros como padres de que te sirve ser el proveedor de que te sirve vestirles de que te sirve darles de comer de que te sirve hacer todas estas cosas que la humanidad habla sobre ello cuando no puedes darle a tus hijos donde más hay hambre en la área espiritual y van caminando por el mundo muriendo espiritualmente porque hay un padre que está presente pero a la misma vez no está presente gracias hermano este vamos vamos a dar consejería me llamó mucho la atención no quiero hacerlo serio por eso estoy haciendo varios porque está muy demasiado de serio pero me llamó mucho la atención porque a veces hay hombres que tenemos falta de paternidad podemos entender lo que es la falta de paternidad y es importante entender de que de que dentro de la iglesia donde haya falta de paternidad podamos conectarnos con alguien que sea nuestros mentores para que puedan ser padres espirituales a nuestra vida no habría ninguna excusa de decir no pues es que yo no en la iglesia en la casa de Dios primero y más que nada debe de haber hombres que sean mentores para otros que nunca tuvieron un padre que puedan tener esa guianza en su vida salmo 112 nos dice exactamente dónde comenzar para que podamos empezar ese proceso fíjese lo que dice el versículo 1 porque hay que comenzar en algún lugar dice la palabra de Dios aleluya cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor que mucho se deleita en sus mandamientos esto llega directamente y va directamente al lugar del problema de cada uno de nosotros como padres o como hombres porque aquellos que están sentados aquí si tú no eres papá eres hombre créeme aquí es donde vas a empezar para que puedas ser un buen padre eso es para ti también debemos de entender que demasiados hombres no tienen una vida saludable reconociendo el temor de Dios muchos de los hombres no encuentran deleite en sus mandamientos y cuando yo entiendo esta palabra cuando yo me pongo a profundizar en ello puedo entender de que aquel hombre que tiene temor de Dios aquel hombre que se deleita en sus mandamientos es un hombre de admiración un hombre que es inspirado un hombre que da reverencia a Dios un hombre de alabanza un hombre de obediencia un hombre afortunado próspero y con favor de Dios sobre su vida cuántos hombres hay aquí que no quisieran tener esto el día de hoy gracias hermana que bueno que usted quiere tener esto sobre su vida mi brother come on wake up despierta se vale abrir la boca y decir gracias señor te alabo señor te amo señor te necesito señor quita esta sequedad de mi vida porque quiero levantarme como un hombre de Dios para representar quien tú eres aquí en la tierra y cambiar las generaciones que vienen cuando un hombre realmente teme a Dios y verdaderamente ama la palabra de Dios es un hombre que está en camino de cumplir los requisitos que Dios está pidiendo su vida va a ser productiva y exitosa hermanos si no somos productivos y exitosos quiere decir que algo está faltando en nuestras vidas y otra vez tenemos que regresar al principio un hombre que es temeroso de Dios un hombre que guarda los mandamientos de Dios no hay de otra manera no se puede vivir de otra manera yo sé que muchas veces queremos brincar sobre ello mi trabajo las situaciones mis hijos las tareas todas estas cosas pero todo eso tiene que ser echado a un lado porque no voy a poder atender mi función que tengo el día de hoy si no es de que primero estoy buscando a Dios para que me dé lo que necesito para poder ser un padre de bendición hay una falta de paternidad una falta de paternidad y eso es porque todavía nosotros no hemos encontrado al padre que es para nosotros que es Dios decimos decimos que si pero yo completamente muchas veces hablando con otros hombres lo difiero completamente algo erróneo porque hay muchos que estamos que sabemos de Dios porque venimos todos los domingos para instruirnos a saber de Dios pero hay pocos que conocen de veras a Dios esa es la diferencia aquel que ha oído de Dios aquel que entiende quien es Dios pero hay otros que conocen a Dios porque tienen una relación uno a uno con el día y noche porque se sacían sus vidas así como el rey David que reconocía quien era su padre el pensar en David debemos de pensar quien era su padre y estoy hablando del padre espiritual el Dios que habló a su vida él era conforme al corazón de Dios para cumplir los requisitos que Dios pone en nuestras vidas pero mira algo que tenemos que entender es de que por medio de esta palabra hay promesas asociadas con un hombre que teme y que encuentra deleite en sus mandamientos hay deleite en ello para aquellos que deleitan y aquellos que están buscando de Dios si usted mira el versículo 2 dice la palabra de Dios poderosa en la tierra será tu descendencia la generación de los restos será bendecida aquí nos está hablando de que nos está hablando de que hay una promesa acerca de tus hijos y mis hijos hay una promesa acerca de ellos nos está hablando de esta bendición que podemos obtener que podemos correr con ellos que podemos usar para las generaciones que vienen en nuestras vidas que Dios ha puesto en nuestras manos pero no se acaba ahí fíjese lo que dice el versículo 5 dice bien le va al hombre que se apiada y presta arreglará sus asuntos con juicio otra promesa otra promesa que nos habla una promesa de su carácter el carácter del hombre como el carácter del hombre será formado para aquel que está conectado con Dios para aquel que busca de él su carácter cambiará podría decir tu esposa el día de hoy ah el carácter de mi esposo tus hijos ah el carácter de mi papá man él es diferente a 5 años atrás al día de hoy man he is different él es diferente su carácter ha cambiado o va a decir algo pasó se convirtió de Dr. Jekker a Mr. Hyde ahora es peor siempre enojado no quiere jugar no tiene tiempo no tiene que haber un cambio de carácter es una promesa que existe para cada uno de nosotros como hombres y fíjese lo que dice el versículo 9 dice con la liberalidad ha dado a los pobres su justicia permanecerá para siempre su poder será exaltado con honor nos habla de conducta una promesa acerca de la conducta del hombre de aquel hombre que ama y sigue a Dios podemos ir al versículo 6 y dice la palabra de Dios simplemente quiero que empieces a entender de que todo esto es para nosotros ha sido dado para nosotros y dice el versículo 6 porque nunca será sacudido para siempre será recordado el justo para siempre será recordado el justo hay una promesa de confianza hay una una promesa de ayuda hay una promesa de alabanza y puedo seguir hablando de estas promesas que que Dios ha dejado por medio de su palabra que la da un hombre como rey David para escribirlas no para que la leamos nada más no simplemente para que pensemos de que eso es algo que podamos nosotros decir oh que bien wow eso se oye muy bonito wow ese rey David tremendo así como Dios estaba preparando a David para un reinado así Dios está preparándote a ti a mí para un reinado aquí en la tierra que nos ha puesto nuestros hijos en nuestras manos ese es tu reinado tu hogar tu familia brother ese es nuestro reinado que Dios ha puesto y nos has estado preparando Dios en el caminar para poder entender de este reinado que nos prepara dice el versículo 9 su justicia permanece para siempre cuánto de nosotros nos gustaría hacer ese tipo de hombre que no solamente reconocerlo vivirlo el poder vivir un hombre que teme a Dios y que se encuentra en un gran deleite en sus mandamientos este tipo de hombre ese tipo de padre es el que necesitamos en estos tiempos que estamos viviendo y seamos honestos en los tiempos que estamos viviendo vemos más hombres pasando por situaciones difícil incluso en la iglesia simplemente porque no reconocen la grandeza de Dios en sus vidas es como darte una carta y decirte Ramón ten esta carta este aquí ahí te escribo esa casa o ese carro es para ti y es como él recibir la carta y llevársela nunca leerla nunca darse de cuenta de que hay una casa que hay un carro que ha sido dado a él y él lo ha mantenido cerrado porque no ha habido ningún interés de poder leer las promesas y las bendiciones del Señor pero el día que tú abres las promesas que el Señor tiene para tu vida entonces empezaremos hacer nuestra labor como hombres como padres para hacer de impacto a nuestra comunidad y nuestra iglesia nuestra familia nuestros hijos es algo que me apasiona hablar porque otra vez es a veces usamos mucha excusa y otra vez quiero regresar la excusa no tuve un padre que me enseñara no tuve un padre que me llevara en estos caminos personalmente no tuve yo tampoco en mi crecer no tuve un padre vine a reconocer de que había un Dios grande pero aquí había un mentor mi padre espiritual pasó al Andrés Gallardo me enseñó a buscar y amarle y a levantarme cada vez que me cayera para poder ser un mejor padre y ser un mejor hombre de familia porque Dios pone hombres en la tierra para que podamos seguir caminando en ese sentir y no usamos excusas de que no tuve padre por eso soy como soy Dios ha dado todo para que podamos ser lo que debemos de ser y si no lo somos es porque hemos volteado nuestro rostro de Dios tan simple pero yo te quiero desafiar que puedas entender de que estas áreas específicas nos van a ayudar a poder ser buenos hombres buenos padres cuando hablamos de hombres comportándose como hombres de Dios específicamente reconocemos de que estos hombres tienen un liderazgo un liderazgo que ha sido dado de Dios para ellos hombres que deben de reconocer quienes son en Cristo lo decimos pero otra vez no lo actuamos y yo te quiero dejar saber papá hoy en día de que debes de reconocer el poder que Dios te ha dado para ser de influencia para ser de influencia en las bendiciones que el Señor ha puesto en tus manos si eres esposo eres padre tienes que darte de cuenta que el poder de tu influencia en tu matrimonio con tus hijos ha sido dado por medio de Dios estás usando tus influencias si estás conectado con Dios como esposo tienes influencia poderosa sobre tu esposa poderosa te digo que la felicidad y la seguridad emocional de tu esposa descansa completamente en ti descansa o debería de descansar completamente en ti debería es lo que Dios ha proveído para cada hombre que conoce de él cada hombre que le busca entonces empieza a activar esa influencia y esto es exactamente lo que la palabra de Dios quiere decirnos cuando le dice el esposo que él es la cabeza de la esposa y así como Cristo la cabeza de la iglesia debe de amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia estás usando esa influencia en tu vida para hacer un impacto en la vida de tu esposa sé la cabeza de su esposa y debiendo de reconocer de que no significa que sea su jefe su tirano que tareas que eso no 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 significa que tengas no no significa que tengas derechos de gobierno como un tirano a la vida de ella al contrario el ser cabeza de su esposa significa que tienes una responsabilidad delante de Dios de amarla no la entiendo pues no se importa que no la entiendes tienes que entenderla porque Dios te ha hecho para ello no comprendo pues aprende otro lenguaje para que empieces a comprender ponte a orar porque Dios es el que te va a dar la provisión Dios te va a proporcionar la seguridad y la satisfacción de que tu rol tu responsabilidad como esposo se está llevando a cabo y creo que Dios definitivamente formó a la esposa hizo la esposa para ser una respondedora respondedora en el sentido de que cuando tú le ames cuando tú presentes en tu amor a Cristo ella va a responder a ello de una manera de una manera sutil de una manera de amor de poder entender de que tu amor es completo para ella y será feliz hay momentos difíciles no estoy hablando de los momentos difíciles estoy hablando de los momentos que debemos de pasar felices porque aún en los momentos que debemos de pasar felices no la pasamos felices porque porque se ha torcido el papel que Dios ha dado al hombre al padre en su familia lo ha torcido el hombre el hombre un hombre que no es como David conforme al corazón de Dios si acabaranos aquí con esto conforme al corazón de Dios tendríamos mucho que analizarnos somos padres somos papás que estamos llevando a nuestros hijos tratando a nuestros hijos conforme al corazón de Dios les amamos así conforme al corazón de Dios pero tú y yo también tenemos una influencia poderosa en nuestros hijos influencia poderosa más que el mundo más que la televisión más que todas estas cosas que muchas veces se presentan a nosotros quiero que sepas de que el gran impacto que tú tienes a tus hijos puede ser grande porque tu rol es digno delante de Dios y tus hijos necesitan saber de que tienen un padre que conoce que ama y que busca a Dios para que así ellos crezcan sabiendo lo que es buscar y amar a Dios pero si no lo ven en tu vida cómo van a buscar a Dios cómo van a leer las escrituras cómo van a orar si no ven en tu vida como padre cómo no pueden ver una palabra de ti como papá para decir si la regué hice mal sabes que pero voy a tratar otra vez si vengan vamos a orar juntos o no porque eso como que disminuye la posición del papá eso le toca a la mamá la madre que viene y le enseña los versículos la madre que le lee la palabra la madre que ora con ellos la madre no la sociedad ha torcido eso es la responsabilidad tuya y mía de hacerla gracias a Dios y tiene una esposa que te ayuda a hacer ese papel te ayuda porque la responsabilidad es tuya y mía como hombre de llevar a nuestros hijos a los caminos del Señor es mejor el poder vivir esta vida de temor de Dios y no solo arruinar la vida de no conocer de este amor que debemos de tener el desafío es el de leer la palabra de Dios el desafío es el que tú y yo como padres el día de hoy podemos entender de que lo único que necesito es de veras ir y regresar a ese lugar ese lugar donde a lo mejor un día estuve donde era mi primer amor el conocer vea de que Dios me acepta como soy pero se rehúsen dejarme como estoy y me quiera ser mejor hombre el regresar a ese lugar donde me postro donde le alabo donde le exalto donde estoy afanado en buscar su presencia y dejar todo lo mío a un lado para simplemente buscar de su presencia tus hijos mis hijos mis hijos aunque están casados y fuera de casa todavía necesitan que yo siga llevándolos y seguir hablándoles de la palabra de Dios y que vean en mí como papá de que soy un hombre frágil pero fuerte en la búsqueda de nuestro Señor Jesucristo tus hijos necesitan que le ayudes en sus tareas todo lo que enseñen allá afuera necesita que tú le ayudes necesita que tú los pasees ellos necesitan que puedas participar de sus vidas ellos necesitan de que vayas a los programas de la escuela a las noches de padres ellos necesitan de que los cures cuando estén heridos confundidos que vayas con ellos a su cama que ores por ellos pero toda esta labor que la palabra de Dios le habla al hombre se la hemos dejado a la mujer lo puedes llevar a la cama ve a la escuela a levantar las calificaciones ve porque necesitan ir al doctor como hemos volteado la posición que Dios le ha dado al hombre es mi deber y otra vez gracias a Dios que tengo una mujer que me puede ayudar cuando de veras no puedo pero cada vez que pueda yo voy a estar presente en esos lugares en esos momentos difíciles de mis hijos el formar sus vidas quien forma la vida de nuestros hijos hoy quien forma la vida de nuestros hijos el mundo la escuela con todo el respeto del mundo es bueno pero forma nuestra vida de nuestros hijos los programas que los metemos mientras más ocupado lo mantenga de este programa a este programa a este programa a este 10 de la noche para la casa vamos a comer duérmense programa tras programa tras programa ellos son los que están criando a tus hijos por eso no pueden saber quien es Dios por eso no pueden amar a Dios who is the God that you talk to me about who is that God o esta generación no quiere conocer de Dios pero que si lo formarnos en el camino del Señor si quisieran saber quien es Dios por eso la labor de nosotros como padres es hoy en día nuestros hijos necesitan un padre de tiempo completo no de medio tiempo y por cierto es posible dormir en la casa todas las noches y seguir siendo un padre ausente nuestro Dios no es un padre ausente la palabra de Dios nos enseña que él está con nosotros día y noche que si le hemos de clamar él pone su oído para poder escuchar afina él no es ausente nosotros estamos ausentes pero para terminar yo creo que algo que es bien importante de poder reconocer de que ya basta no dejemos que nuestros hijos nuestra esposa sigan deseando un padre un hombre de Dios es hora de que nosotros los hombres dejemos de comportarnos de una manera contrario a lo que la palabra de Dios nos está hablando y que comencemos a vivir como hombres de Dios y algunos de ustedes el día de hoy vas a ignorar esta palabra a lo mejor te vas a ir porque más preocupado para dónde vas a ir y todas estas cosas pero lo que yo espero en este día es de que a lo mejor en este momento como dicen por ahí no te cae el 5 pero en esta noche cuando esté con tus hijos cuando esté sola que el Espíritu Santo abra tu vida y que tú puedas recibir esa convicción de decir yo no he hecho el trabajo de padre que Dios ha encomendado en mi vida por más que les he dado lo que necesitan mi vida como padre ha sido ausente en sus propias vidas es reconocer que el día es hoy para comenzar a lidiar la condición de la vida de mis hijos tiene que empezar por una vida espiritual si Dios me ha amado si Dios me ha amado profundamente donde está mi profundidad hacia el amor que debo tener a mis hijos en el amor de Dios yo me pregunto si hay algunos hombres que que están en ese deseo que sean lo suficiente hombre para lidiar con los problemas pecaminosos de sus vidas su vida espiritual un letardo espiritual cansancio espiritual no conocer de veras lo que es vivir una vida espiritual conectada con Dios porque lo que puedo entender yo el día de hoy es de que así como el rey David nunca pudimos ni hubiéramos podido hablar de él si no fuera porque él fue un hombre espiritual aun con los errores que cometió eso si podemos ser padres espirituales hombres que buscamos de Dios que amamos a Dios no dejes de ignorar a Dios y simplemente lo que queremos hacer es orar orar que seamos hombres de Dios simplemente en ese día yo no sé tú pero simplemente queremos no quisiera que nadie se pusiera de pie vamos a orar pero ahí donde tú estás simplemente cierra tus ojos y si tú eres un hombre que de veras quieres empezar a vivir ese estilo ese tipo de vida que Dios nos habla donde tú estás ponte de pie simplemente porque vamos a orar en general pero es importante reconocer de que yo necesito empezar a vivir como un hombre de Dios no soy ya esclavo quiero ser un hombre de Dios que se